Eddie, Aries' Gala Music Ooh, baby, tú lo mueves amazing Me tienes super crazy Perdimos la noción, nos ganó la emoción Solo lo dejamos ir los dos Me quieres probar Desde hace tiempo no dejas de mirar Me quiero pegar Es que ese culo brilla como diamante Quiero azotar Contra la pared, contra la pared Te quiero besar Es que eres una rockstar Baby, rockstar Baby Me tienes super crazy Contra la pared Y ya como diamante Nasty quiere el ningún booty Illuminati Me la robo Mojo Que la mojo Te hablas bebé Pareces pornstar Me quiero chocar en tus curvas un coca Me pones loquito Como la coca Cuando tus labios besan mi boca Eres mi crush de internet Nasty baby Digital girl En un jacuzzi Puso en un jacuzzi Puso en un jacuzzi Puso en un jacuzzi Ese así te va bien Vestidito Versace El olor coco chanel Y esos ojos que enloquecen Todo en ti me gastaré Solo pídelo bebé Solo pídelo bebé Me quieres probar Desde hace tiempo no dejas de mirar Me quiero pegar Es que ese culo brilla como diamante Te quiero azotar Contra la pared Contra la pared Contra la pared Te quiero besar Es que eres una rockstar Baby rockstar Baby rockstar